¡Vamos! Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco que me mentí, no lo llego yo lo sé Soy culpable, te falle, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Reconozco, tengo miles de errores Pero tengo una gran virtud Es que te amo Y siempre te amaré Ya no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco que me mentí, no lo niego yo lo sé Soy culpable, te falle, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Estoy triste, como duele Como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa, fue mi culpa Como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Reconozco, tengo miles de errores Pero tengo una gran virtud Es que te amo Y siempre te amaré